Comienza hoy en Ginebra la segunda ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Igual que durante el primer encuentro de octubre, la atmósfera que rodea a la cita es de un optimismo moderado. El líder supremo iraní, Hamenei, apoya el actual proceso y la Casa Blanca ofrece a Teherán una retirada gradual de las sanciones a cambio de que Irán congele, ya no que pare, su programa atómico. La UE insta a la delegación iraní a discutir los temas de peso. Si los iraníes están preparados para abordar los temas centrales, decía ayer el portavoz de Catherine Ashton, podemos hacer ajustes. Nuestra propuesta sigue sobre la mesa, pero la pelota está ahora en el tejado de los iraníes. La llegada al poder de Rouhani en Irán parece abrir una nueva ventana de posibilidades, que todavía no se ha concretado en hechos tangibles. En octubre, Teherán presentó una oferta cuyo contenido se ha mantenido voluntariamente en secreto. Diversas fuentes mencionan, no obstante, que Teherán estaría dispuesto a hacer concesiones, aunque no a detener totalmente su programa nuclear.